Los besos es la nueva novela de Manuel Vilas, un canto al amor que nos habla de la posibilidad y de lo importante de enamorarnos a cualquier edad y de cómo la pasión, el deseo y la locura pueden llegar a salvarnos. Amor en tiempos de confinamiento y pandemia, a priori un inconveniente, quizás después una ventaja. Saludos, comenzamos al sur. La figura del kinky que recrea la novela de Javier Cercas salta a la gran pantalla de la mano del realizador Daniel Monzón. Una historia de amor a tres bandas que sirve de pretexto para hacer memoria de una época. De Rodrigo Sorogoyen a Belatar, de Víctor Erize a Pedro Costa, ocultos tras la cámara, 50 cineastas españoles y europeos dan la cara ante el objetivo del fotógrafo, Oscar Fernández Orengo. El ballet flamenco de Andalucía recupera las coreografías creadas por Antonio el Bailarín en 1952 para la primera edición del Festival de Música y Danza de Granada. Dicen que esperan entrar en París mañana. Instruyen cómo actuar cuando las tropas entren. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. Sí, es un mal momento, la verdad. Es lo mismo que ocurre en mi novela Los Besos. Llega el virus al mundo y de repente dos seres humanos se enamoran. Con la idea de lanzar un mensaje de que en medio de cualquier catástrofe, la única salvación y el único lugar donde se puede guardar la ilusión es el amor. ¿Cómo besar con la ternura justa y el erotismo justo? ¿Cuáles son las medidas perfectas de un beso entre un hombre y una mujer para que sea el mejor beso de la historia del beso? Los Besos es una novela de amor. Una novela de amor en la edad madura. Es un hombre de 60 años que se enamora de una mujer de 45 durante el confinamiento. Montserrat es un personaje fuerte. Es una mujer herida, que tiene un hijo y que ha perdido la custodia de ese hijo. Entonces es una mujer que lucha por tener a su hijo, pero entre tanto se enamora de Salvador y va a sufrir un poco ese dilema del amor maternal frente al amor romántico. Y quería en ella representar los valores humanos de la lucha con la vida, de luchar contra la ferocidad de la vida, frente a Salvador que es un personaje muchísimo más idealista. Yo pienso que hay más mío en Montserrat que en Salvador. En Montserrat hay cosas, hay un realismo que forma parte de mi experiencia de la vida. El libro de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, a mí me parece un libro luminoso. Todo lo que hace Don Quijote, las batallas, las aventuras que tiene, están pensadas para celebrar y para engrandecer el amor que tiene hacia Dulcinea del Toboso. Y eso al personaje de mi novela le interesa muchísimo porque quiere hacer lo mismo. Salvador dice, es que Don Quijote de la Mancha en realidad es una novela de amor. Eso es casi una herejía, decir eso. Pero si tú lees El Quijote en clave de amor, también te sale posible la lectura. Enamorarse en la madurez es volver a conectar con la vida, volver a sentir la vida, volver a tener ganas de vivir. Las desventajas es que el enamoramiento en la madurez es poner tu intimidad en manos del otro. Y somos muy vulnerables en la madurez. Y el otro con tu intimidad te puede hacer mucho daño. Por eso se dice en la novela que los amores maduros son los amores de las mil cautelas. Aún así merece la pena porque la vida, evidentemente, la vida sin riesgos no es vida. La vida es un riesgo siempre y si tú dices que no al amor es tanto como decir que no a la vida. Decía Kafka que la alegría es una obligación. Entonces yo necesitaba volver a sentir alegría, volver a sentir plenitud en la vida y por eso me inventé esta historia. Y por eso me inventé esta historia. ¡Gracias! 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 Jóvenes delincuentes, SEAS 124, puenteados, hurtos, carreras y atracos. Las leyes de la frontera, la nueva película de Daniel Monzón, recupera la figura y la estética del cine kinky de los años 70 para hacer memoria de una época. Basada en la novela homónima de Javier Cercas, Las leyes de la frontera, juega con los límites entre el bien y el mal. Los sevillanos derbi-motoretas ponen banda sonora a esta historia. ¡Acción! Desde que te vi, supe que cruzarías al otro lado para ser revivir, arrastró mi cadena. El marco de la transición es el que propone la novela de Javier y que, de alguna manera, a mí emocionalmente me... me hizo sentir muy cerca. Yo soy un niño en la transición y vivía al final de la ciudad, igual que el personaje de Nacho, el protagonista del Gafitas, que es ese chico de clase media que se enamora hasta las patas de una kinky y que por amor pasa al otro lado y vive ese verano intenso convirtiéndose en un delincuente. No está a gusto en ningún momento de su día. No disfruta nada. Está en el instituto y no tiene amigos y se meten con él y luego llega a casa y no se entiende con su familia. No se entiende ni consigo mismo porque no sabe quién es. Así que conocer realmente a Tere, enamorarse de ella y conocer al Zarco, es un poco lo que le ayuda a tener esa escapada y salir de esta situación que es tan amarga. Sí, no, déjale pa' que es un colega, ¿estábamos? ¿Un colega este? Tal sinónica se ve que no sabe más que pedir. ¿Has visto, Tere, que visita más buena? Hola, Gafitas. Anda, vente, vamos a tomar algo. Venga, que te presento a toda la vasca. Un acercamiento a los personajes es siempre tratando de entender dónde está su alma. De puta madre, pero afajo un poco que me estás reventando la mano. Acercarse al otro sin prejuicios hace que te lleves muchas sorpresas. Aquí en Las leyes de la frontera, más allá de que el título te recuerda a un aroma como de western, y algo tiene de western esta película, te está hablando un poco del determinismo social. Cómo en un lado u otro la frontera suceden cosas distintas. Dale, Gordo, ya estamos tardando. Es una historia que es atemporal, con la que todo el mundo se va a identificar. Por ejemplo, con mi personaje Nacho, cuenta un poco el momento en el que uno pasa de ser adolescente a ser adulto, y conocerse a sí mismo, o el primer amor, que es realmente lo que es, una historia de amor. Hablar del pasado para entender el presente. Es por eso que esta película, digamos que a través de esa trama de amor tan intensa, que es lo que a mí me empuja a hacer la película. Yo quería contar esa historia de amor tan conmovedora, tan desgarradora de estos tres personajes. A través de esa historia haces una crónica de lo que era la transición y entiendes por qué estamos en este momento cuando analizamos un poco qué pasó hace 40 años. La única forma ahora de rememorar aquello es haciendo ese ejercicio de memoria y de alguna manera idealizándolo, sofisticándolo o estilizándolo. Esta es una película que no está rodada en un formato cuadrado como aquella, sino en un formato escope, en una gran pantalla. Es decir, que ya tiene voluntad como de revisar aquello desde una óptica distinta, más contemporánea, si quieres. La música llega al sentimiento de una forma que no pasa por la mente. O sea, es como que te entra directamente al alma. Entonces, si tú no das con la música apropiada para la película, te estás cargando el sentido de la película. El trabajo en este caso es casi ser invisible. O sea, que cuando pasa la escena, sucede lo que tenga que suceder en la escena y tus ojos no se paren en ningún punto que no sea justo esa emoción. Además, también con esa pátina de que la película está ambientada en finales de los setenta. Y, hombre, pues en eso entrábamos nosotros perfectamente y somos ahí como ese pegamento entre lo que suena por detrás y las imágenes. Los derbis se han acoplado a ella como un guante. O sea, se impregnaron del espíritu de la película y la música no es que la acompañe, es que la realza. Y el conjunto de la música de los derbis con la película es lo que la hace una película verdaderamente vibrante y que cala tan profundamente como cala gracias a ellos. Y cruzaré la ley de la frontera. Y cruzaré la mierda y docenas. ¡Gracias! ¡Gracias! En este espejo se miran mujeres y hombres, humanos, perros y gatos, ladrones y samaritanos, políticos corruptos y pueblos pisoteados. ¡Gracias! 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 El fin de semana que llega a la cartelera por fin Titán de Julia Ducournau, ganadora con la Palma de Oro en el Festival de Cannes y también Madres Paralelas de Pedro Almodóvar, nosotros sin embargo nos fijamos en Terremoto, el documental. Una aproximación a la excitante vida de una de las grandes figuras del flamenco, este artista nacido en Jerez de la Frontera. La forma de cantar de Terremoto era muy atractiva. Era un cantador que transmitía una energía muy especial. Terremoto era un cantador de cantadores, era un artista al que los demás artistas idolatraban y escuchaban, entonces cuando salía a un escenario estaban todos pendientes de lo que iba a hacer, porque como era tan imprevisible podía montarla en cualquier momento. Él era referente para muchos, precisamente por eso, porque le idolatraban y lo que pasa es que no había manera de imitarlo. No se le podía seguir porque es que lo cantaba de una manera tan natural y tan intuitiva y tan visceral que ni él mismo sabía lo que podía pasar. Yo lo que he ganado, lo he ganado yo solo. Nadie decía que el frontera te iba a llevar a estar al lado y te iba a presentar, y tú vas a ser rico este, y tú vas, que nada. Yo, todo lo que he ganado, lo he ganado por mí. Yo solo. Yo lo que más destacaría, fíjate, es la capacidad de transmisión que tenía. El poder llegar al corazón de quien le escuchara. Al menos eso fue lo que me pasó a mí. Y yo creo que eso era por su voz gorda y redonda, por los graves que tenía, porque cantaba como había vivido, como vivía. Había una sinceridad ahí que te toca, que te llega al alma. La importancia que tenía Terremoto era que era artista de los artistas. Y salía cantando, era como el que venía en un huracán. Es un cantador transmisor. Y de la singular vida de Fernando Fernández, monje a distancia de rescate, una película que nos sorprendió en San Sebastián. Es lo último de Claudia Llosa, un filme que habla del poder de la maternidad, pero también de sus miedos. Está producida por Pablo Larraín. Mi madre siempre lo decía. Tarde o temprano algo malo va a suceder. Cuando pases quiero tenerte cerca. Plantea la historia de dos mujeres y un encuentro. De dos maternidades y esa comparación. Y de cómo una se complementa con la otra. Y qué es lo que le viene a cambiar, o sea, manda a Carola y Carola manda en su vida. Buenos días. Carola, bienvenida. El miedo yo creo que es un tema universal. Seas madre, padre o no. Claro. El miedo a que pueda pasar algo a la gente que quiere. El miedo que le pase algo a la madre tierra. Al fin y al cabo es todo aquello que no podemos controlar. Y que está fuera de nuestras manos. O lo que inyectan en nosotros. Esos miedos que inyectan, que a veces no sabemos si son reales o no. Que es mucho también de lo que habla la película. Me gustó desde que la vi. Avatar Escribete el microchip. Prensó el microchip. Piaya aware de las claves에서 de cabeza. stimulación. Abs書klasse en el microchip. También Options. Gracias por ver el video. 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 Ahora, 69 años después, el ballet flamenco de Andalucía recupera esta creación que no ha perdido ni frescura ni su aire innovador. Antonio, 100 años de arte, es uno de los actos con los que se está conmemorando el centenario del nacimiento del genial bailaor y coreógrafo. Así nos vamos, hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!